Desde el Ministerio de Educación consideramos inadmisible este nuevo paro de FECODE, el paro que anunciaron para el 21 de febrero. Hemos venido cumpliendo todos los acuerdos a los que llegamos en junio del año pasado, después de 37 días de paro, y consideramos que este nuevo paro que está decretado solamente afecta a los niños y a los padres de familia en Colombia. Hago un llamado a los maestros de Colombia, a esos que todos los días velan por la educación de los niños, para que no respondan a este llamado de FECODE. Recordemos que la educación es un servicio público esencial y que todos tenemos que velar para que los niños y jóvenes estén en el aula de clase. Varios periodistas me han estado preguntando si consideramos que este paro hace parte de un tema político y que si con este paro se quiere hacer campañas políticas. Yo espero que no. Yo espero que la educación de los niños sea sagrada. Espero que este derecho fundamental se respete. Espero que este derecho no se ponga en juego por cuenta de los temas políticos que están hoy andando en el país. Yo le hago un llamado a FECODE para que siempre nos ayude a blindar de la política y la educación de los niños de Colombia.